El canto de mujer La tengo que encontrar Y la siento perdida ¿Cuándo será que no la puedo encontrar? ¿Cuándo será que no la puedo encontrar? El canto de mujer La tengo que encontrar Y la siento perdida ¿Cuándo será que no la puedo encontrar? ¿Cuándo será que no la puedo encontrar? ¿Cuándo será? ¿Por qué será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? No, 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 no vaya pa' allá Jason Jason It's It's Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.